Los museos son esos recintos sagrados donde se atesora el saber y la memoria histórica. Pero son además instituciones de servicios a la comunidad. Servicios culturales que pueden presentarse a través de diferentes objetivos, ya sean educativos, recreativos o de investigación. Actualmente cobra gran preponderancia una disciplina conocida como museología social o sociomuseología. La sociomuseología es eso, es museo en su localidad, museo en el lugar donde está con esa comunidad, cómo se trabaja, cómo se gestiona, cómo se puede hacer todo un trabajo museal e involucrar a esta comunidad. Y la historia local, no podemos olvidarla, es bien importante para ese trabajo de la sociomuseología. Logra en fin la sociomuseología un diálogo participativo de toda la comunidad, profesionales de la museología, el resto de las disciplinas, los gobiernos, las entidades y los movimientos asociativos o comunales, además del propio ciudadano. Se trata de un sistema abierto e interactivo. Una nueva forma de trabajar en el museo, no de puertas hacia adentro, sino en el sentido inverso. Fon reporte de Anibis Labarta para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.